¡Ya, compa! ¡Ya no le llores a esa mujer! ¡Todo mundo se lo dijimos! ¡Nada más lo busca por su fama y su dinero! ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabe eso, compa? Pues porque yo ya no tengo ni la fama ni el dinero que tenía cuando éramos novios, que si no, el que seguiría llorando sería yo, amigo. ¡Ay, qué triste estoy, güey! Creo que... Tella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella. ¡Pero ahí andaba de bestia tatuándose la oreja! ¡Ah, no me lo recuerde, compa! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Qué andaba pensando! ¿Cómo que en qué andaba pensando, compa? ¡No se haga! ¡Pues en ese par de... ...hojasos que tiene! ¡Ah, no me lo recuerde, compa! ¡Se lo suplico! ¿Y a poco todavía le extrañas? ¿Estrañarlos? ¡Hambre! ¡El contrario! ¡No sé ni cómo quitármelos! ¡Cada que me meto a bañar se me quedan viendo! ¿Qué? ¡No se recuerda que me los tatué en el pecho! ¡Ah, qué mi triste anopal tan menso! ¡Pues cuántos tatuajes se hizo de ella! ¡Que se puedan decir! ¡Nada más esos dos! ¡El otro! ¡Lo bueno que ni yo lo alcanzo a ver! ¡Así que no hay problema! ¡Te digo! ¡Si uno tiene que andar bien trucha con esa dama, güey! ¡Le gusta marcar a su ganado! ¿Y usted cómo lo hizo para salvarse, amigo? ¡Mira! ¡Yo podré haber sido un fiestero! ¡Flojo! ¡Poco profesional! ¡Falto de ambición y todo lo que tú quieras! ¡Pero de eso a tatuarme el nombre de una chica a mis veintes! ¡Ni que fuera cantante o mago! ¡Si los futbolistas tenemos colmillo! ¡Ya te digo! ¡Ya no aguanto, compa! ¡Le voy a marcar! ¡No! ¡¿Cómo crees?! ¡Guarda ese teléfono! ¡Que no ves que a tus compas bien hartos traes ya! ¡Te digo! ¡Ya lo tienes que superar! ¡Pero yo no puedo! ¡Para ser sincero yo ni quiero! ¡Mejor le pido que regresemos! ¡Mi dinero se gasta mejor! ¡Así! ¿Hola? Amor, ya lo pensé bien y no quiero que esto termine. Dame otra oportunidad. ¿Mario? ¿Eres tú? ¿Mario? ¿Cuál Mario? ¿Chris? ¡No! ¿Ben? ¿A dónde? ¡No! ¡Que si eres Ben! ¡Ah, no! ¡Ugh! ¡No me digas que eres Lupillo! ¡Ah, qué pasó! ¡No hombre! ¡Menos! ¡Entonces no sé quién seas y no me interesas! ¡Bye! ¿Qué le dijo compa? ¡Ay, creo que no supo quién era! ¡Ya me olvidó! ¡Claro que no amigo! ¡Lo que pasa es que... es que ya debió haber borrado tu número! ¡Pero claro que sabe quién eres! ¡Es más! ¡Si no, ahorita le refrescamos todita la memoria! ¡Bueno! ¡Oyeme! ¿Cómo que ya te olvidaste del hombre que más te ha querido en este mundo? ¡No sos ingrata! ¿Yo? ¿Olvidarme de ti, mi querido Gio dosantro? ¡Jamás! No hay ni una sola noche que no te recuerde. De hecho, justo en este momento estaba pensando en ti. ¡Ah, ya! ¿Cómo? ¿Lo... lo dices en serio? ¡Ajá! ¿Y tú? ¿Me olvidaste? ¡Este, pues... ¿Cómo te explico? ¿Aún sigues pensando que un futbolista tiene el colmillo tan largo y retorcido que jamás se tatuaría al amor de su vida? ¡Claro que lo sigo pensando! ¡Pero yo ya no soy futbol! ¡Ya me retiré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya sabes qué hacer? ¿Cómo y en dónde estoy, mi futbolista? ¡Ganando como siempre! ¿Qué le dijo, compadre? ¿Qué le dijo? Pues... Básicamente, que se vaya pidiendo botella tras botella pa' olvidarse de ella, porque de plano, güey, ya la tienes que superar. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, compadre. Pero yo no quiero, pa' ser sincero, ya ni puedo, mejor su recuerdo me lo debo, sus tragos me saben mejor, así. Bueno, o sea, hágale como quiera, compadre. Usted admite porque yo ya estoy retirado para que no extrañe eso de las gorreadas, compadre. ¡Nos vemos! ¡Bebe lindo, eh! Y si amas a alguien, no lo dejes ir, para que no tengas que dedicarle un video como este. ¡Paz!